Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome destino Y en los charcos de mi camino, la experiencia me ha ayudado por maquiar por mi rojo Comprendo que en la vida, se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos, que las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo estuve siempre en amores, hoy que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entro a hacer recuerdo Después de mis amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas veces en invierno, me echo desde la ausencia las horas del recuerdo Pero siempre me he soltado como un potro mal tomado Por más nieve y porque yo, que anduve enamorado Rondí como una rosa las cosas del pasado Y ahora, que estoy viviendo en otra aurora No, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo estuve siempre en amores ¡Ay! ¿Qué me van a hablar de amor?